nueve, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, San José de las Matas, el país, el mundo. Aquí damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa que de lunes a viernes he transmitido por esta estación. Sierra Febre los noventa y uno punto nueve y toda su plataforma retransmitido por Tudín Radio de Caribe y Caribe TV, la estación digital de Alantá. Hoy es martes dieciséis de julio dos mil veinticuatro. Fundación de la Sociedad Secreta, la Trinitaria, Santoral de la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen, patrona de las fuerzas de la Fuerza Aérea Dominicana de Jarabacoa, Du Verge, Jaina, San Rafael del Yuna, tú no vas a un viaje a Jaina, San Francisco de Macorís, también Gaspar Hernández, Villa Trina, y la cuesta, el distrito de la cuesta, San José de las Matas, día mundial de la serpiente, venenos. Saudia como hoy del año mil setecientos ochenta y seis, es bautizada en la Iglesia Católica del Ceibo, por el, por Miguel de Jesús Roble, la niña Manuela Diez Jiménez, madre del Patricio Juan Pablo Duarte. Ya como hoy del año mil ochocientos treinta y ocho, Juan Pablo Duarte funda la sociedad secreta a la Trinitaria. En el año mil ochocientos cuarenta y cuatro, es instalada la Junta Central Gubernativa, quedando Pedro Santana, presidente, y como miembro a Manuel Jiménez, Francisco del Rosario Sánchez, entre otros. En el año mil ochocientos sesenta y cinco, en Capotillo de Jabón, se libra la última batalla contra los españoles, con lo que queda consumada la restauración de la república. Nace un día como hoy del año mil ochocientos ochenta y siete, Cecilia Ricardo Heró, eh, dominicana oriunda de Puerto Plata, casada con el comerciante Joaquín Balaguer Lespierra, con quien procreó ocho hijos, de entre los cuales solo, solo hubo un solo varón. ¿Y qué varón, mi hermano? Un hombre que nunca se casó, pero fue un varón en otras cosas, Joaquín Balaguer, Ricardo, eh, como he terminado yo, a los pies de Balaguer. Bueno, pero, si otro lo hicieron, porque yo no. Un día como hoy del año mil novecientos seis, nace en Sabaleón de Higüey, el poeta, narrador, periodista y educador, Tarquino Donatón. Día como hoy, en el cincuenta y siete, mediante el decreto do veintinueve cuarenta y cuatro, expedido por el Poder Ejecutivo, se declara a la flor de la caoba, como la flor nacional, pero yo creo que eso luego lo cambiaron, y ahora es la flor de, ¿cómo se llama el asunto que está para allá para este? Anaíbe, ¿cómo es? Que un amigo mío vio de Nueva York a ver la flor, flor de qué, flor de qué, entonces, que nace de que una vea al año, pero, bueno, señores, esas son las efemérides, debieron dejar la flor de la caoba, señor, de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma, lo elabora, lo distribuye, allá en los montones, la fundación, allá de Sabaneta, ahora con su nuevo producto, frutos secos, bien elaborado, bien empacado, y especie, Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Cahuanico, Vítor Checo, tapicería, el máster de la tapicería, ocho cero nueve, tres cincuenta y uno, ochenta y cinco dieciséis, Reglo Motor Park, el Chinino, ahora en su local, casi frente al hospital, viejo de aquí, lo mismo producto, y su taller de mecánica, colmado Jorge, padre Moscoso, esquina, padre Espinosa, abre temprano, horario corrido, servicio domicilio, buenos precios, el año completo, y es la parada oficial de Paralimón, Oaxaca, Pedregal, Verdun, Gas, arriba y abajo, la misma calidad, industria de Badr Esteves, Botoncillo, ya está Luis Esteves y su hija Indira para servirle, servicios funerarios San José en la Duarte, con carro fúnebre, tempo musical y electrónica en la Duarte, lo tiene todo, asadero Sajoma, la brasa sabe mejor, en la avenida Alexis Jaques, Antigua Doctor Morillo, en la parada de Hinoa, ocho cero nueve tres sesenta cero nueve setenta y nueve, clínica odontológica, doctora Jenny Lobera, maestro Cerda, detrás de la escuela Trinamonia de Vázquez, Villa Duarte, Antonia Buffet, ocho cero nueve cinco siete uno sesenta y tres setenta y seis, platos del día, Ucho Sajoma está informando que ahora tempranito la gente de los montones de Pedregal, Boyo Viejo, Guasuma, en la ceiba de Pedregal, Arroyo Jánico, ya temprano, seis es ahora por ahí frente a la estación de gasolina de allá de Pedregal, hay una guagua, el día completo, ya no tiene que bajar para acá, hacer invertir más dinero, que lo traigan para acá, o esperarlo allá, a ver si la guagua vacía o llena, hay una guagua allá en Pedregal, ya lo sabe, y la oficina está ahí en Casalvario Día, en su club del ensanche La Palma. Eh, los bellizos, el memo llegó para quedarse, mire, el memo está informando que además de todo lo que te ofrece el supermercado, los bellizos, ahora está cambiando dólares a la mejor tasa del mercado, supermercado, los bellizos, está cambiando dólares a la mejor tasa del mercado, el memo llegó para quedarse, buenos días, bienvenido, Rafael. Buenos días, buenos días, Osiris Franco, buenos días, Luis, buenos días, Ernesto. Para que no se quede en el camino, Vaya Ibe, la flor de Vaya Ibe. Entonces, nuestros saludos, como siempre, nuestro agradecimiento por su sintonía, cada mañana, aquí, en expresión libre, en este mismo horario, la misma estación, y el mismo personal, esta es la mañana del martes dieciséis de julio dos mil veinticuatro. Así como van desapareciendo personajes de la historia y nuevas generaciones van llegando y se olvidan y no se mencionan, o así pasan en los últimos tiempos, muchos días importantes, así tuvimos a Juan Pablo Duarte recientemente, tuvimos también el mismo caso del doctor Joaquín Malaguer, no hubo un gran despliegue en los medios de comunicación, la radio no lo abordó, la televisión tampoco, los periódicos, pero muy poco. Es como usted decirle a un muchacho de hoy, quien fue Eugenio María de Hostos, por ejemplo, o otro personaje, podrían ser de los que tuvieron que ver con la batalla de Santiago de la treinta de marzo, ¿verdad? O sea, poca gente recuerda a esos personajes, sin embargo, en la medida en que el tiempo pasa, la figura de Jesucristo se se agiganta, y entonces ahí no hay generaciones para olvidar, siempre será un personaje, ¿verdad? Un personaje de la historia de la humanidad. ¿Usted lo ve así, Osiris, a Jesucristo? Sí, yo lo puedo ver así y también lo veo desde otra óptica. Sí, yo lo veo desde esa parte, fue un gran personaje de la historia. Pero tiene dos ópticas. Exacto, tengo dos ópticas, lo veo desde esa. La histórica. La histórica. La histórica. Claro, claro. Pero también lo veo como Dios encarnado. Como un guía espiritual. Sí, claro. Uno cree en Dios, claro, y cada día que pasa a uno le pasan cosas que uno dice, no, Dios es verdad, fíjense de eso. Dios es cierto. Pero no tiene que ver también que se sigue hablando mucho de Dios, además de lo que fue, de lo que hizo y sigue siendo, sino porque mucha gente lo han tomado como negocio también, en el mundo entero. ¿Ve? Sí. ¿Y quién dice que no? Sí. Pero. Porque al nombre de Dios hacen muchos milagros, pero al nombre de Dios se hacen muchas desgracias, ¿verdad? Sí, como todo en la vida, la gente trata de sacar ventajas. Sí. Eh, pasa en todos los, las esferas de la vida. Sí. Que siempre hay personas malintencionadas que solo están pensando. Religiones. Religiones que en el mundo hacen lo que él dijo era. Alguien que. Pero hay otro que, hay otras religiones que son cuestionadas. Alguien que encuentra eh la vía después, después de buscarla y dice, por aquí es que va lo mío. Yo tengo, tengo que buscar algo de qué vivir. ¿Verdad? Grandes empresas. Y mira, en estos días, en estos días, vi por ahí un artículo de alguien, no recuerdo que a raíz de esos eh problemas que se han dado, donde evidentemente, porque uno dice que se han dado muchos problemas con con evangélicos y pastores evangélicos, pero si usted aborda o toca o recuerda el caso, por ejemplo, de de juncalito y un sacerdote, se parece a los hechos de violencia que ocurren en los Estados Unidos, por ejemplo, que cuando hay una matanza es de muchos. Sí. En el caso, por ejemplo, de juncalito, muchos menores involucrados en una acción malsana de un de un sacerdote. Pero el de la capital. Eh. El núcio apostólico que es un momento. Precisamente. Verdad. Bueno, una de las religiones que más perdón ha tenido que va a pedirle al mundo. Sí. Entonces, que viene desde la Inquisición. Claro. Entonces, uno debe de también pensar en función de que tanto la iglesia católica como las mismas iglesias evangélicas. Siempre yo he dicho que la iglesia católica tiene la ventaja de que tiene una jerarquía nacional. ¿Verdad? Sí. Una jerarquía nacional. O sea, si usted no puede llegar donde el cardenal o el fulano o el arzobispo metropolitano de Santo mundo. Y usted dice, bueno, yo tengo un obispo en Santiago. Entonces, todo eso permite que el el sedazo, ¿Verdad? Pero eso mismo debe ocurrir también con las iglesias evangélicas dentro de la unidad que muchas de ellas eh abogan porque hay iglesias aquí evangélicas que abogan por aún por una unidad nacional de todas las iglesias que sería lo correcto, lo correcto, que todas se rijan por una misma línea, no porque al que aquel se desencantó aparezca con una iglesia y una iglesia porque nadie dice yo hice una iglesia católica o me fui de la iglesia católica y aparezco rentando un local por ahí. ¿Cómo ocurre con las iglesias evangélicas? ¿Verdad? Cualquier persona se desencanta de una iglesia evangélica simplemente como miembro y a los tres días y se va de esa iglesia aparece. Entonces, eso ha traído como consecuencia una proliferación, ¿Eh? Y usted le dice, ¿Y usted de cuál iglesia es? Ah, de la iglesia de Dios. Y usted de tal. O sea. Y por eso tú haces un recorrido en San José Ramate a las comunidades y tú te encuentras con muchas casitas cerradas, viejas, con el letrero de una iglesia. Claro. Miren lo que, por lo que, por lo que yo introdujo el tema, si ustedes ven en el país, se escribe más de Trujillo que de Duarte. Pero ustedes, ¿Por qué? Porque es más negocio inscribir Trujillo, porque en un mundo morboso, como este que se está viviendo, a uno le interesa más ir a ver lo de Trujillo, porque se conocía que Trujillo y sus mujeres, que Trujillo y sus asesinatos. A uno le interesa más leer eso, que ponerse a leer cosas de Juan Pablo. El asunto es, Osiris, a propósito de eso, que para ustedes darse famoso, hacerse famoso, usted o tiene que ser muy bueno o muy malo. Muy malo. ¿Verdad? Sí, cierto. Esa es la realidad. Sí. Entonces, el caso de Trujillo. Juan Pablo Duarte, la gente se acostumbró a verlo con saco y corbata. Sí. ¿Eh? Nadie vio a... Nadie ha visto una foto de Juan Pablo Duarte de otra manera. Saco y corbata, un batón y un reloj enganchado, y un reloj enganchado. Ese es Duarte. Sí. Una figura de la antigua Grecia. Sí. Como así, verlo. Y multimillonario. Y multimillonario. De de Duarte te hacen algunas obras. El Pepín. El Pepín. Te han hecho varias películas. Parece ser. El Pepín Corrito de aquella época. El papá de Duarte. Parece ser. Este coel. Parece ser. Que no se le ha escrito al verdadero Duarte. Sí. Y ahí viene también eh hasta cierto modo la separación de la propia figura de Jesucristo con relación a pueblo porque siempre te lo ando. Pero hay. ¿Verdad? Hay una época de Duarte en Venezuela que no se conoce. Se conoce muy poco. Sí. Bueno. Que dicen que se perdió por el Amazonas. Bien. El gobierno presentará la reforma constitucional al Congreso Nacional el dieciséis de agosto. Pero esta es. Mira. El machismo. Osiris Franco cegó la vida de ocho mujeres solo en el mes de julio. Eh. Penoso. Dice el presidente. Yo me siento seguro en mi país. En mi país. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Sí. Él. 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 Entonces, mire, vamos a pasar antes. Eso es a raíz de una pregunta que le hicieron. Sí. Sobre cosas que están pasando. Sí. Sobre una amenaza que le hicieron a él. Entonces, vamos, señores, señores. Tenemos una fotografía de una persona que falleció en el día de ayer. Eh. Una figura emblemática de los montones, de la zona de los montones. Eh. Lilian Rodríguez. Lilian. De las mujeres. Lilian. Más. Es más de los seres humanos más queridos en esa parte de la sierra. Cuando nadie hablaba de veterinaria aquí. Ya esa mujer había hecho un millón de cursos. Sí. En el plan sierra. Y todo eso que ofrecía el padre Dani. Una líder. Una líder. Ella residía por, 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 por esta iglesia, ¿verdad? Sí. Allá arriba. Allá arriba. Allá en la cancha. Entonces, sí. Trabajó en los montones por el deporte, por la educación. La iglesia. Por la iglesia. Por la proyección de la comunidad. De igual manera, una de las mentores, mentoras principales de la construcción del acueducto por gravedad de Antón Zafemalo, el acueducto por cocodese. En todas esas reuniones importantes de la sierra de altura, ahí estaba esa. Ahí estaba. Ese liderazgo. Sí. Ese liderazgo. Eh. Fue reconocida en, en la gestión de Roberto Espinal. Fue reconocida. Sí, sí. Sí. De manera que, eh, Lilian, eh, paz a su alma. Ahí, eh, se pierde, se pierde una gran parte con su muerte de ese liderazgo que lo tuvieron muchísimos personajes ahí como Firo Payanes. Ella va a dejar, ella va a dejar un, un legado, pero. Quique Abreu. Quique Abreu. Sí. Ellos no pueden dejar que se olvide ese legado de Lilian. ¿Eh? Esa mujer hay que recordarla constantemente. Que cuando los montones, dentro de su crecimiento, se aboque a ese asunto de, 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 de calles y cuestiones, ¿verdad? Que se vaya urbanizando, deberán tener esa mujer ahí y que permanezca con, hasta con un nombre de algo. Y cuando le vayan a poner un nombre de algo, traten de no politizar. No, porque con ella no usen la política. La, 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 eh, los montones tienen varios centros. Y van a decir, creo que están construyendo un centro que le vería bien ponerle el nombre de ella. Y a ella, y mira, nunca se le conoció militancia ni afán. No, no, no. Afán político. No, no, no. Bien, eh, eh, y ya al final, para entrar con Osiris inmediatamente, mire, hay otra fotografía por ahí de una persona que no es de aquí, es del, eh, esa era una figura del país y falleció en el día de ayer. Ahí está, ahí está, Luciola, Echavarría, eh, Luciola. Ella es hermana de, de, de Cambumbo. No, 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 no. Llevaban el mismo apellido. Sí, y el talento. Sí, y el talento, muy talentosa. Este, creo que en los últimos tiempos estaba viviendo en la zona de, de Aina, por ahí. Sí, o la romana. Sí, la romana. Entonces, eh, una gran actriz, una gran actriz, no estoy hablando simplemente de la comiquería que hacía en un importante canal de televisión del país, sino era una mujer muy creativa, una mujer muy creativa. Pero, la gente se, la gente la conoció más en telemicro, ahí, haciendo cosas que los actores y actrices, cuando ven que a nivel de, de, del teatro o de ir al, al cine, eh, de llevar cualquier cosa, no, no se come mucho, ¿verdad? Ya, eh, fundamentalmente piensan, vamos a hacer comiquería, y de eso, pues, hasta ahí, después salió de, de telemicro, y ya, eh, llegaron los problemas de salud, hasta que en el día de ayer, eh, falleció. Pero, eh, vamos a entrar como sí. Antes de entrar como sí, vamos a saludar a Elena María Estrella, buenos días, Elena, a Marina Gómez, a Papo La Pólvora, Wiki, a Miguel Esteve, a Neide Esteve, a Altagracia Espinal, la doña, a Sandra Peralta, a Agustín Golivo, el positivo, a Pachi Esteve, el interactivo de la Duarte, a, al comandante Che, donde quiera que se encuentre, a Yolanda Mercedes, Espinal Martínez, la hija de Telo, y doña Antonia, Amparo Gómez López, saludos, Nelito. Alfredo Rodríguez, feliz día de la, virgen del Carmen, patrona de los conductores, dice Alfredo. Y una felicitación a todas las mujeres y hombres que llevan por nombre Carmen. Sí. Un saludo especial a, a doña Pujrunga. Sí, señor. Vamos a saludar a Mercedes García, Arturo Rodríguez, Arturito Amparo Gómez López, ya lo saludé, a Rosario Durán, a Norma Cerrata. También, dice Alfredo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Olivia Rodríguez, Daniel Peralta, Blasina Ferreira, dice, muy buenos días, muchas felicidades para todas las Carmen. Saludo para todo. Avisar, por favor, que mañana hay misa a las cuatro de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes de Arroyo Hondo. Ya lo saben, a las cuatro de la tarde mañana, misa en Arroyo Hondo, Nuestra Señora de Lourdes. Saludo a Luz Mercedes Górez, a Rosario Durán, a Michelle Miguel Torres, a Yaniri Peña, a Epi Rodríguez de Bricita, también a José, a Luis Peralta, a nuestro amigo Ramón Torres, Francis de Mesa, en sintonía con nosotros. A los mellos de Nen y Don Armando, a Arizon en New York, a Franklin aquí, a Rafito y a Luisa, el mismo cariño de siempre, Rafito y Luisa, Caki en la Duarte, a Bo y a Dulia en el llano de Valerio y a Ramón Navarra y a Antonia Rodríguez. Sí, este señor José Leonardo Pérez Quesada, José Leonardo Pérez Quesada, está anunciando que en el día de ayer se le extravió la llave de su vehículo, un carro Honda Accor, en la zona de Pedregal. Eso fue en el día de ayer. Entonces, él dice que necesita la llave para poder mover su vehículo, ya que tiene un shift de seguridad, el llavero. De manera que llame al 829-829-828-2093. Ojalá que aparezca la llave, ¿verdad?, de este vehículo de José Leonardo Pérez Quesada. Dice que se le extravió en el día de ayer en Pedregal. Llame al 829-828-2093, si la encuentras. Buenos días, expresión libre, a la orden, expresión libre, buenos días. Sí, buenos días para todos. ¿Con quién tengo el placer? Con mi mamá. ¿De qué desea, doña María? Quiero hacerle un llamado por el mar. Sí. Dice, por favor, por la calle Tercera del barrio, barrio Don Luis. Bajo, la calle Tercera del barrio Don Luis. Atención, atención, corazón, atención, Joel, si no puede por tubería, mande el camión. La calle Tercera. Esa es de una especificación, más o menos. Esa es la calle que está de frente al puentecito de la ciudad de Madrid. Ah, ya ustedes saben. Ok, muchas gracias. Si no llega por tubería, le manda el camión. Le manda el camión, ya lo sabe. Así es. Bueno, Osiris Franco, buenos días. Buen día, señor de mesa. Buen día, Luis. Ernesto. A los amigos oyentes. Buen día. Al viejo Mon, por ahí también. Sí, sí, sí. ¿Cómo está todo? Estamos bien, estamos bien, gracias al señor. ¿Cómo está el perfil psicológico de la República Dominicana? Bueno, es un, hay que evaluarlo a la luz de la realidad de lo que vemos, no de una simple percepción que podamos tener. Creo que es un perfil un tanto vulnerable, porque hay una realidad que no podemos nosotros ignorar. Y es cuando vemos, por ejemplo, la noticia y leemos, mire ahí, cuántas muertes, cuánta violencia, ¿verdad? La inseguridad que se vive. Entonces es un perfil de vulnerabilidad y que puede producir también, y de hecho vas a ser así, vas a producir cierta ira, ira, enojo, indignación, es la palabra correcta, ¿verdad? Porque cuando tú te sientes vulnerable, entonces se disparan tus señales de alerta y lo más mínimo termina siendo un detonante de las emociones. Así es. Así es. Osiris, las relaciones de pareja son una parte importante de nuestras vidas, indiscutiblemente. Bueno, brindan, por un lado, compañía, apoyo emocional, sí, también la posibilidad de poder compartir momentos felices. Sí, señor. Pero, como las cosas no son como uno quiere y se está frente a dos personas donde todo es diferente, donde todo es distinto, donde sí pueden aparecer cosas que tiendan a armonizar situaciones, que haya inclusive se propongan hasta como meta construir una felicidad juntos, pero los problemas y las dificultades se dan al extremo de llegar a que un psicólogo ya tenga hasta inclusive a manos un diagnóstico que diga, bueno, pero es que esta pareja por lo que me cuenta cada uno por separado y luego lo junto a los dos, esto me está resultando una pareja disfuncional. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo entiende el psicólogo? ¿Cuándo entiende que la pareja es disfuncional? Luego de tener ese diagnóstico, ¿cómo trabajar con la pareja disfuncional? Porque mucha gente puede estar pensando de que por el hecho de ser disfuncional ya tienen que dejarse y no es así. No necesariamente. Bueno, lo primero es entender, ¿verdad? ¿Qué es algo disfuncional? Entendemos una palabra llana, algo disfuncional es que no funciona bien. En el tema de las relaciones, se dice que una pareja es disfuncional cuando los valores y el trato que deben regir la sana convivencia de una pareja no existen o están un tanto nulos. Ya eso es una pareja que se considera disfuncional. Ahora bien, ¿cuáles son esos detonantes o esos principios, vamos a llamarlo así, que denotan que esa pareja es disfuncional? Bueno, una pareja que las trivialidades se convierten en un problema. Entiéndase, desacuerdo que son normales en toda pareja, se convierten en un problema. Y eso ya es una, te da una idea de que esa pareja es disfuncional. Claro, no vamos a evaluar a partir de un solo detonante, ¿verdad? Pero vamos uno a uno. O sea, ¿qué es? Pudiéramos, me gusta poner ejemplos prácticos. Imagínate que al hombre le gusta el moro, pero la mujer hoy hizo arroya vizuela. Ya eso se convierte en un problema. Porque tú sabes que a mí me gusta el moro, ¿no? Pero usted no lo pidió antes de salir. Usted debió decir, hoy me gustaría que tú me guardes un morito. Ah, perfecto. Entonces, el no, pequeñas impases, desacuerdo le llamamos, desacuerdo se convierten en problema. Ya es una pareja disfuncional. O da idea de una pareja disfuncional. Otra idea que podemos tener de una pareja. O sea, o por lo menos es un componente. Es un componente de la disfuncionalidad de esa pareja. Otra, donde el cónyuge pone familiares, amigos y hobbies por encima de su pareja. Ya eso te da una gran idea de disfuncionalidad. Hay cónyuges, que es algo increíble, que ponen su hobby. Entiéndase si le gusta el billar, si le gusta el dominó, si le gusta el softball. Eso está por encima de la pareja. No importa si a ti te gusta, si tú vas a pelear o no vas a pelear. A mí me da lo mismo. Amigo, no, no, que el amigo mío me invitó. Yo no sé a qué hora él viene, pero yo voy. Ya eso da problemas. Y eso da problemas. ¿Verdad? Familia. No, porque es que a papá y mamá no le gusta. Bueno, querido, querida, usted no se casó ni con papá ni con mamá. Usted, todo el que se casa. ¿Cómo que dice el dicho popular? El que se casa. Casa. Casa quiere. Quiere vivir aparte. ¿Qué significa eso? Y no que quiere, debe. Debe. Debe es un principio. Es un principio. Tú tienes tu familia de origen, que tú no la vas a abandonar. Familia de origen. Pero ahora tú tienes lo que se llama familia nuclear. La verdad es de la familia tuya. Tu esposa y tus hijos. Entonces, una pareja disfuncional es cuando nosotros vemos eso que viene uno de los cónyuges y dice, no, porque es que él o ella, es como que se casó con su mamá, porque él todo lo habla con su madre y conmigo no habla nada. No, porque ella todo va a resolverlo para casa de los papás de ella y aquí no conversa conmigo. Entonces, esas ideas. Come donde los papás. Sí, porque es que a mí me gusta. Marquen la casa. No, porque es que a mí me gusta la comida de mi mamá. Hasta ropa tiene en la casa de la mamá. Ya esos son principios de parejas disfuncionales. ¿Verdad? Es una pareja, la parte, cuando uno dice, no, ¿por qué nosotros no hablamos? Nosotros no pasamos semanas y cosas muy específicas, ¿no? Si no hay comunicación, una comunicación intencional, que nos sentemos a dialogar un tema de nosotros, del matrimonio, de nuestros hijos si lo tenemos. Entonces, ella es una familia, una pareja que te está dando señales de disfuncionalidad. Y uno de los dos debe tomar la iniciativa. Por supuesto. Usted sabe, Osiris, Rafael, amigos oyentes, que uno de la ley de la vida es casarse y tener hijos, ¿verdad? Claro. Pero yo conozco hombres que nunca se han casado. Y al final yo digo, concho, qué responsables fueron. No se casaron nunca, porque si se hubieran casado, hubiesen sido un desorden. Dañan. Dañan todo. Y es bueno, otro punto aquí que no se puede quedar en cuanto a una pareja. Cuando yo tengo una pareja en terapia y me dice, no, porque nosotros no pasamos meses y no nos tocamos a ellos. Nos pasamos meses y no nos tocamos. Y yo me le hago el tonto y le digo, ¿qué significa eso de que no se toca? O sea, no, no se da la mano, no se da una palmadita. No, no, no es eso, licenciado. Usted sabe. Es la intimidad. Oye, ya eso es grave. Eso es grave. Eso no solo es disfuncional. Eso debe ser grave. Si no vamos a los religiosos. Eso debe ser hasta pecado. No, no, lo es. Lo es. Porque dice la Biblia que el casado debe cumplir el deber conyugal con su pareja. Debe cumplir el deber conyugal. Entonces, ya todo eso son síntomas, es la palabra, síntomas de una relación disfuncional que se está deteriorando. Que se está deteriorando. Y al final, cuando se dan todos esos componentes que se ponen otras cosas por encima del cónyuge, que cualquier pequeño desacuerdo se convierte en un problema. Licenciado, que no hay comunicación asertiva y asertiva. No sabiendo esa pareja, que el mejor, señora Mugle, ¿cómo era? Compuesto. El mejor compuesto vegetal de la señora Mugle, el mejor nervio cerebrino que pueda aparecer es tener una buena relación. Pero créalo, créalo. De hecho, tener una relación, y yo siempre trato de ser lo más coherente con este punto. No estamos hablando de parejas perfectas. No la hay. No la hay. La mía no lo es. Quizás alguien tendrá una relación perfecta por ahí. Yo no la tengo. No es perfecta. Pero estamos hablando de relaciones funcionales. Eso yo puedo decir. Tengo un matrimonio funcional. ¿Qué? Nos sentamos a ponernos de acuerdo cuando no estamos de acuerdo. O sea, no estamos de acuerdo en este tema. Vamos a buscarle la vuelta. Vamos a conversar. Eso, entonces, son los principios que nos llevan, entonces, a que la pareja disfuncional se vuelva a funcionar. Vamos a un corte, pero antes queremos informarle, atención a los usuarios de San José de las Matas, que el servicio de agua potable hoy martes estará disponible en los siguientes sectores. Del acueducto de Hinoa, Pueblo Nuevo y Miguel Asante Lice, que está en Pueblo Nuevo, atención, Cacán. Del acueducto de Amina, Cerro Herboso, allá arriba, La Mansión, en Sánchez Las Palmas, atención, Mariano, Francisco de Rosario Sánchez y Calle Duarte, atención, Franklin. Vamos a un corte y retornamos en breve. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. Residencial Brisas de Oaxaca, un proyecto ideado pensando en la tranquilidad de su familia, construye ahora su casa anhelada. Ya puede adquirir su solar en Brisas de Oaxaca, con título de propiedad, entrega inmediata. Para contacto y venta, comuníquese en San José de las Matas con Juan Alberto Ureña al 809-510-6681 y en Estados Unidos con Rafael Quesada al 1-46-571-7882. Residencial Brisas de Oaxaca, a pocos metros de la casa de oración. Construya ahí y viva, en paz y tranquilidad, el resto de su vida. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y Estado Jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros, cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, una empresa establecida en San José de las Matas con proyección y ventas de inmuebles en todo el país. Compra y venta de solares, casas, villas, apartamentos, promoción de inmuebles, transferencias, asuntos jurídicos y servicios de agrimensura. Estamos en la Doctor Morillo 14 en Sahoma. Síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Ventas Rodríguez Zapata. Para contacto directo, llámenos al 829-218-2084 o al 829-740-3421. Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Con nosotros, su inversión crece. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Dr. Morillo Nº 1, San José de las Matas. Agrimalsa. Experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Si tienes problemas con las bebidas, si sientes que por el alcohol estás perdiendo tu familia y la salud se te deteriora lentamente, no lo pienses dos veces. Acércate a Alcohólicos Anónimos. Ahí te ayudamos y orientamos en el proceso de rehabilitación. Asiste a nuestras reuniones habituales los días lunes, miércoles y sábado a las 8 de la noche. Estamos ubicados en la Fernando Valerio, parte atrás del Distrito Educativo San José de las Matas. Casilda Fernández Cleaning Service en Zajoma. Atención dueños de cabañas, apartamentos, oficinas y casas en general de toda la zona de San José de las Matas. Casilda Fernández Cleaning Service ya está ofreciendo sus servicios de limpieza. Comuníquese con Casilda, la esposa del tapicero Víctor Checo, al 829-322-5838. Casilda Fernández Cleaning Service. Nos encargamos de la limpieza de su cabaña, apartamento, oficina, empresa o vivienda. Utilice nuestros servicios y conserve la limpieza de su propiedad. Problema, doctora Debor. Tengo el azúcar en 500 y sin un chile para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor, ya yo estoy aquí de nuevo. Con consultas de Medicina General, Diabetes, Nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Debor, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! Atención habitantes de Saroma y comunidades vecinas, Clínica Semisa, ampliando su cobertura de servicios, anuncia que ya está ofreciendo todos los sábados, desde las 9 de la mañana, consultas de Medicina Interna y Cardiología con la doctora Colón y estudios de Sonografía y Rayos X con el doctor Jiménez, radiólogo. Las consultas son por orden de llegada, recuerde, este y todos los sábados en Clínica Semisa, desde las 9 de la mañana, consultas de Medicina Interna y Cardiología con la doctora Colón y Sonografía y Rayos X con el doctor Jiménez, radiólogo. Semesa, siempre dándolo mejor por la salud de todos. Centro Comercial Liberato te da más Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras Liberato te da más Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras Los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926 Liberato te da más 1.25 por cada 100 pesos Con nuestra tarjeta de lealtad Solicítala ya en nuestro Centro Comercial Liberato, el que más barato vende A solo dos cosas hay que tener de amor para que te duren en la vida Que son a tu familia y a tu montura En JM Centro Automotriz Renta K Te esperamos para que se lo demuestre Así mismo como lo oyes Porque en JM puedes montar de cuatro gomas nuevas O usadas Lubricantes, frenos, accesorios Lavado de auto Alquiler de vehículos Ay sí, renta a tu vehículo de calidad y barato En JM Renta K Para que la gente te vea de reojo Como si te hubieras sacado el loto JM Automotriz Renta K En la avenida Santiago, número 13, San José de las Matas Teléfono 809-578-8704 809-578-8704 Jota AMS en Automotriz Renta K Esta compañía es tan fuerte que tiene su cursada de Nueva York Llegó a San José de las Matas De Franco Mercería, Bisutería y más Ven con nosotros y emprende al mejor precio Aquí lo encontrarás Todo, materiales para tus propias creaciones de bisutería Hoyas, vasos, tazas, cristales en todos los colores Perlas, pasadores, dijes, resinas y más Veinte, estamos esperando en la botón morillo número catorce Ya estamos abiertos en horario de ocho de la mañana a seis de la tarde Comunícate con nosotros al ocho cuarenta y nueve Cinco quince veintiuno veintiocho De Franco Mercería, Bisutería y más Lo hace Ya abrió sus puertas Lo que todos esperaban en San José de las Matas Plaza Hermanos Checo En la avenida Manuel Tavares Todos los servicios en un solo lugar Importadora Repuestos, préstamos y cambio de dólares Plaza Hermanos Checo Ahora en su nuevo local Mayor amplitud, más comodidad y mejores facilidades de parqueo Visítenos Plaza Hermanos Checo Lo más novedoso en Zajobo Por Sierra Noventa y uno punto nueve Expresión Libre La revista informativa más completa de la radio de Zivar Expresión Libre Expresión Libre Ya abrió sus puertas Psicofami Centro de Psicología y Familia Intervención y psicoterapia en disfunciones personales Trastornos del estado de ánimo Depresión Ansiedad Duero Agresividad Problemas de pareja y convivencia familiar Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales Contamos con un personal altamente calificado Centro de Psicología y Familia Psicofami En San José de las Matas En la calle Ramón Odirio Rodríguez Número 7 En el tercer nivel Del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación Trabajamos por cita Llámenos al 849-407-5573 Osiris Franco Psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja Somos el más completo centro psicológico de toda la región Psicofami Silviéndole al pueblo En cada ocasión Supermercado Los Mellos Es la solución Silviéndole al pueblo En cada ocasión Supermercado Los Mellos Es la solución Supermercado San y verduras Verduras con sabrosura Por no año y en detalle Para que todo le cuadre Totalidad y servicio Supermercado Los Mellos Porque nuestros clientes merecen lo mejor Supermercado Los Mellos Con la menor atención En la parte moscoso Número 31 Teléfono 809-578-8161 Supermercado Los Mellos Supermercado Los Mellizos Ahora con nueva administración Estamos abiertos ya Regresaron Los Mellizos Mejores precios Mejor servicio Pueblo Sport Se ha convertido en la banca de apuesta deportiva De más prestigio en Chagoma Y seguimos marcando territorio Con Pueblo Sport 2 En Villa Duarte Debajo de Ligua Al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 Apuesta en todos los deportes También puedes pagar Tu factura de servicio telefónico Energía, cable Y recarga tu móvil Calle Miguel Senterice Número 56 En Pueblo Nuevo Y en Villa Duarte Al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 La banca del pueblo Juega tranquilo Y cobra seguro Para visitar Vacacionar Reconocer la belleza Encantos y atractivos De San José de las Matas Ahora es más fácil Cómodo Seguro Y económico Para tu mejor estadía Rafelina Bisono Renta Tres equipados Apartamentos Y un aparta Estudio Con todas las Comodidades Y servicios Energía Agua Calentador Inversor Y Wi-Fi Tres apartamentos Y un aparta Estudio Debidamente equipados Ubicados En dos lugares Privilegiados De San José De las Matas En la urbanización Estrella Y en la avenida Fernando Valerio Disponibles por días Semanas Y hasta por meses Comunícate con Rafelina Bisono Vía WhatsApp O llámanos Al 809-801-7844 Renta cualquiera De estos apartamentos Para tu estadía En San José De las Matas Y disfruta Tus vacaciones En un lugar Que lo tiene todo Es como llegar A tu casa Ah Y no olvides Que los precios De renta Te sorprenderán Anímate Programate Y arranca Para San José De las Matas La gloria En la República Super Farmacia Bisono La más completa De San José De las Matas Y la región Del Cibao Contamos con Departamentos De deportes Cosméticos Revistas Y fotocopiados Poseemos El centro De comunicaciones Más moderno Y completo De la región Miguel Quesada Presidente Calle 30 De marzo Número 38 San José De las Matas Telefono 578-8206 Servicio A domicilio Super Farmacia Bisono Empresa Quesada La salud Al alcance De todos Vamos La conclusión Es que está paralizada Entonces Y se están llevando Los equipos Eso dice la población Y eso dice la gente De hierba buena El video está ahí Pero entonces Fran Ahora usted ha visto Alguna comunicación Que se informe Y se diga El por qué O sea Ya es otra cosa Yo no tengo Por no creerle a Fran Fran es Francisco Pero es una comunicación Y uno ¿Cuál es lo que más Es medio de comunicación En este pueblo? Porque cuando le interesa Lo hacen Claro Vamos Silvio Franco A recapitular Muy bien La disfuncionalidad Exacto Llega un momento En que el psicólogo Dice No dejen eso A mí En realidad No me gusta llegar A ese término Pero hay relaciones Yo le pregunto ¿Qué quieren hacer? En realidad ¿Qué quieren hacer? Y usted en su adentro Piensa No hay nada Yo siempre voy a estar positivo Dándole la buena opción De que pueden Claro No ve que como que están en uso Y conectados ya al ventilador Y tú dices La posibilidad de vida son pocas Pero existen los milagros Si ambos deciden Trabajar intencionalmente El asunto Es que hay milagros En ese aspecto Hay milagros Que yo no quisiera que sucediera Sí Porque se necesita Que ambos cónyuges Porque la complejidad Del matrimonio Es que es un asunto de dos A veces hay uno que quiere Hay uno que quiere Pero el otro se niega O uno reconoce Ese milagro puede terminar Haciendo más daño Uno de los dos Reconoce su falta Pero el otro sigue acusando Entonces ahí no hay vuelta atrás Ahora cuando ambos Reconocen que han fallado Que han estado En una disfuncionalidad Por su conducta Y maltrato Entonces hay solución El asunto que a veces Dicen que no Pero el asunto Es que a veces hay un problema Que se ama a dos mujeres A la vez también En el caso de los hombres Entonces El psicólogo Ya te compromete A dejar uno Yo no sé si amar Yo no sé si amar Porque es que La norma de conducta No te dan Una prueba de eso Yo sé que hay Hay pasión Hay ilusión Hay deseo Hay deseo Pero al final Tú te das cuenta Incluso hombres Que andan en la calle Y que casi Nunca están dispuestos A dejar su esposa De la casa La madre de sus hijos Y incluso le dicen A la amante Mira yo tengo mi esposa Con ella no te metas Mucho cuidado Más que eso Yo creo que es aventura Placer Deseo Pero no creo que sea Ambos lados Yo conocí hombres Que jamás Y incluso que Algunos han fallecido Y otros que están vivos Que jamás Han dormido fuera De su lecho Y fueron Y son muy activos Ahora yo al final Lo que creo que El matrimonio Es una institución Muy importante Al final Todo pasa Y lo único que te va a quedar Es la familia Entonces hay que velar Por la familia Hay que cuidar la familia Y hay que esforzarse Para que la cosa funcione Y que funcione bien Ahora Las mujeres Son mártires Una persona que Se acostumbra A La vida entera Para que un día Al final Termina La mujer Lo recoge Como se dice Y ella ahí esperando Y el esposo llega así En una silla de ruedas Con una media fila Y una sandalia Y un pantalón corto Y un sombrero de la Afito del tío Y allá está la mujer De siempre cuidando Por eso es que hay que Procurar que esto funcione Y que funcione bien Dale valor A lo que valor tiene Y de aquí llego Vámonos